Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Creo que sí, con mucho gusto. Mi nombre es Oscar Plata Ramírez. Actualmente soy el jefe de la Torre de Control México. Actualmente tengo 16 años trabajando en Xenero. La confianza sería uno de ellos principalmente. Finalmente nosotros brindamos seguridad a todos y cada uno de los diferentes usuarios que vuelan en este aeropuerto. Y por supuesto en todos los aeropuertos del país. Es un aprendizaje muy importante, por cierto. Así como comúnmente quizás pasa en otras profesiones como un médico cirujano que está atendiendo a una persona. Nosotros como controladores en un sismo, por ejemplo, en un sismo tomando en cuenta que cada aeronave proviene cerca de 200 personas promedio por cada una de las diferentes aeronaves. Tenemos que coordinar con nuestra área adyacente de control, que es el Centro de Control México, para que aquellas aeronaves que venían próximas a aterrizar, mandarlas al aire nuevamente, generar patrones de espera, pero al mismo tiempo estar coordinando todo lo que está sucediendo dentro del aeropuerto. Es decir, coordinar con las autoridades correspondientes, la autoridad civil en aeronáutica, en el que tiene que iniciar la revisión de las pistas junto con el equipo de trabajo del aeropuerto de la Ciudad de México. Una vez que nos garanticen las pistas libres y operables, podemos reunir los despegues. ¿A qué voy con esto? Durante todo este pequeño proceso o gran proceso, nosotros tenemos que permanecer con templanza, brindando seguridad en el tono de voz inclusive, porque aunque un sismo se experimenta de una manera en el que da un poquito de temor, pero nosotros tenemos que estar ahí prestos, no movernos para poder seguir garantizando el orden y la fluidez del tráfico aéreo en este aeropuerto y en el espacio adyacente. Sí, correcto. Es fundamental que nosotros estemos, permanezcamos constante en las posiciones de control. No podemos, el hecho de, como comúnmente lo hacemos, escuchar la alarma y salir. Escuchamos la alarma y sabemos que tenemos que estar muchísimo más activos, muchísimo más atentos para reorganizar todo el tráfico aéreo, para que los usuarios, las personas y bienes que vuelan y están haciéndolo en ese momento, garantizar de manera segura y ordenada el flujo de las operaciones. Hoy en día contamos con simuladores en el que, de manera virtual, en pantallas de 360 grados, los compañeros hablan específico de la Torre de Control México, que llegan al simulador de manera virtual, generamos un escenario en el que tú experimentes esa emoción en la que inicia el sismo, por ejemplo, alguna emergencia, alguna falla del motor, fuego en cabina, etc., en el que, de manera virtual, se reproduce todo de manera tal que puedas tener esa sensación de tener un escenario de estas características y poder tener, como siempre, como cualquier controlador, tenemos un plan A, un plan B, un plan C, porque no necesariamente el plan que tienes como número uno va a salir, sino tiene que a veces alguna situación ahí modificarte y aprender a hacer esa resiliencia y poder generar las diferentes instrucciones que en los sucesivos se tienen que dar. En ese momento, si bien es cierto que hay un temor y hay una incertidumbre, porque no tenemos certeza con qué intensidad va a ser el sismo, ¿cierto? Esto, sin embargo, sabemos que vienen vidas humanas al interior de las aeronaves, no nada más el piloto, sino que viene una cantidad de gente importante en número y que nosotros, lo que viene a nuestra mente de primera mano es garantizar la seguridad de todos y cada uno de ellos, porque así como mencionaba al inicio, un médico cirujano con un cuerpo abierto no se va a salir, a nosotros es algo similar, pero con una gran cantidad de vidas humanas en diferentes vuelos, es decir, cada vez, cada minuto está aterrizando, despegando una aeronave desde o hacia la Ciudad de México, en este aeropuerto de la Ciudad de México, entonces imagínate la cantidad de personas que vienen volando o que van a despegar de este aeropuerto y la coordinación que tenemos que generar para garantizar que el espacio aéreo se mantenga seguro y sobre todo ordenado. Normalmente lo que venimos platicando con ellos, porque hay mucho diálogo, mucha interacción, eso siempre creo que es importante, la comunicación es vital, en la que siempre se les hace mención de lo importante de la magnitud en la que estamos inmersos. ¿A qué me refiero? A que la cantidad de tráfico aéreo que maneja este aeropuerto, pero sobre todo a lo que viene en un corto, en un mediano y en un largo plazo, podría mencionar quizás está en puerta el sistema aeropuerto de Metropolitano y que todo lo que impacte dentro de ese sistema va a impactar en consecuencia a todo el país. De ahí la importancia de tener el profesionalismo para desempeñarnos, mantener esa seguridad en las operaciones, el orden de las mismas y que sobre todo, todo siga de manera lo más rápida posible.